¿Cómo se desembocan en Carlos Massa? Lo que antes se despreciaba. En el siglo XIX se decía que el periodo de mayor esplendor de la Edad Media era el gótico y que el románico era una etapa de aprendizaje, que muchas veces se despreciaba. Como pasó con la escultura griega, decían que la etapa arcaica era de aprendizaje y la etapa de esplendor era la Grecia clásica. Entonces todos los escultores del siglo XIX imitaban la Grecia clásica o helenística. Y con respecto a la Edad Media el mismo fenómeno, imitaban el gótico. Lo anterior era como una etapa de aprendizaje. En cambio en el siglo XX hay un cambio muy fuerte. Se empieza a valorar lo que el siglo XIX despreciaba. Entonces en la escultura, fíjense que se empieza a valorar la Grecia arcaica y Egipto y todas las formas geométricas sintéticas. Ya lo hemos visto con Migatti, con Fioravanti. Y en arquitectura, si hacemos el paralelismo, se empieza a valorar el románico. Pero esto en Europa, fíjense, Alemania, hay toda una corriente. En la época, bueno, ustedes que estudiaron tanto pintura recordarán la Alemania de entreguerras, la República de Weimar. Que hay tanta vanguardia, dando los expresionistas, la nueva objetividad. Bueno, en la arquitectura religiosa también se dio una etapa de reforma muy fuerte. Iglesias católicas que evocan al románico despojado. Iglesias protestantes, dentro del protestantismo. Vieron que Alemania es como una... tiene dos grandes corrientes de religiosos. El catolicismo muy fuerte, pero también el luteranismo. Bueno, ambas versiones del cristianismo experimentan con el románico. Pero un románico que ya está a final. Corrientes de vanguardia como el expresionismo, alemán, la Bauhaus, el racionalismo. ¿No es cierto? En Italia también se da el mismo fenómeno. Ya de la mano de arquitectos que colaboraban con Mussolini, Marcello Piacentini. ¿No? Acá tenemos ejemplos, ¿no? De esta época. Iglesia. Esto está en Alemania y esta está en Italia. Es un románico que tiene mucho de racionalismo. Y esto es lo que va a traer Carlos Massa. Bueno, el cardenal Copelo va a ser el gran artífice de esta corriente. ¿No? Y van a encontrar una multitud de iglesias que tiene el sello de Copelo. Las vidrieras de Copelo. Que conforman este periodo que le llamamos neorománico sintético. ¿No? Es interesante esta época porque es la etapa inmediatamente anterior al arribo del peronismo. Y lo que me pareció interesante que voy a exponer en un congreso de numismática en Barcelona. Que el culto de la personalidad. Después va a venir Perón que va a poner la radio, la televisión, el cine al servicio del culto de su figura. Pero antes hubo una etapa que después se quedó corta. Pero el cardenal Copelo, por ejemplo, acuñó medallas con su rostro. Las vidrieras con distintas etapas de su carrera. El escudo por todos lados. Hubo un intento que después quedó trunco. Y surge en esta época, otra característica de esta época, es que se empiezan a crear nuevos obispados. Fíjense el crecimiento que hay. En torno al congreso eucarístico del año 34. Que viene, acá ustedes saben que viene el enviado del papa de Pío XI. Fue el que después fue Pío XII. Fue muy famoso que venga un cardenal tan importante de la curia romana aquí a Argentina. Que se dejó fotografiar con Agustín Pejusto y demás. Con el presidente entonces. Entonces, después que se va, no es casual que nombra. Primer al cardenal latinoamericano a un argentino. Al cardenal Copelo que había organizado el congreso. Y no es casual que después, el estado argentino, en acuerdo con la iglesia, se crean una multitud de nuevos obispados en el interior. Fíjense, pasamos de 11 obispados a 22. Y después del 36 todavía se dispara. ¿No? La cantidad de obispados que hay en el interior. Esto es con los obispados. Y si vamos con el país. Si vamos adentro de Buenos Aires, también hay una multitud de nuevas parroquias. Se crean 67 parroquias en torno al congreso eucarístico internacional. Es decir, con esto le estábamos señalando a quienes decían que la arquitectura religiosa del siglo XX era insignificante, que al contrario, se da un pico de fundaciones, de nueva arquitectura. ¿No? Que después va a ser la vanguardia. Estamos acá ubicados, ¿no? Ahora estamos posicionados acá. Que vamos a ver en esta multitud de iglesias que están en todos los barrios de Buenos Aires. Entonces, es una etapa interesante para rescatar. Más que nada porque son las iglesias de barrio que ustedes van a encontrar a la vuelta de la casa, que es donde yo les di la... se va a estrenar la película de esta época. Bueno, entonces, ¿qué vemos en estas estéticas? Primero, la clonación de planos. Como había que construir en forma tan rápida, se da un fenómeno que ustedes van a ver también en la arquitectura civil. Empiezan a aparecer los edificios todos iguales. Vieron los típicos edificios racionalistas de los años 30 y 40, que tienen, en gran medida, se parecen a los transatlánticos de la época, que tienen un cierto estilo náutico y todo blanco y todo igual. Y en las iglesias también se da ese mismo fenómeno. En Mendoza, la de los jesuitas que estaban en la calle principal es igual. Ah, mirá vos. Mirá. Bueno, Mendoza también. Mendoza es una ciudad muy nueva, ¿no? Pues tuvo un terremoto muy grande. Sí, los dalesianos no llegaron a hacer, tenían un proyecto y no se llegó a concretar en la calle San Juan. Y bueno, lo que decíamos, se utiliza un modelo y se multiplica. Hay distintos patrones, ¿no? Un patrón románico lombardo catalán, un patrón que es un románico más tardío, pero es que son casi todas iguales. En realidad hay seis patrones. Otros seis patrones se multiplican por dos barrios. Hay un patrón muy curioso, que es este que tiene un arco cobijo que le llamamos neorománico calchaquí, porque es la época del neocolonial. Pero es un neocolonial muy sintético ya, ¿no? Es recargado. Que es la iglesia de San Pablo Apóstol, que está en la avenida Álvarez Tomás. Y después hay otra en Mataderos, en la calle Emilio Mitre. Y después, ¿dónde más hay? Bueno, en el interior también se da este fenómeno de iglesias que se repiten, como señala vos en Mendoza. No, no la tengo presente. Después me voy a fijar. Pero en el interior de la provincia de Buenos Aires hay mucho. Que tiene la misma configuración. Lo que cambia es el lugar del campanario. Es decir, es como una especie de mis ladrillos, o de Lego sería ahora. Cambia de lugar los cinco componentes. Eso es lo que... Lo mismo que se hace en arquitectura civil, que son edificios que tienden a lo que se ha llamado estilo internacional. La ciudad se uniformiza, se hace homogénea. Hace poco hubo una bienal en Venecia, donde se hizo en una de las salas de exposición, se mostraba, si mal no recuerdo en el 2012 me parece, se comparaba lo que era el mundo, la ciudad europea en 1912 y en 2012. Entonces decía que todo igual, se uniformaron las ciudades, ¿no? Y así se uniformaron los estilos de vida también. Porque hoy todo el mundo tiene los mismos gustos, habla más o menos igual, hay corrientes, se viraliza en el mismo video, entonces se muestra todo lo mismo. Todo igual, hablamos lo mismo. Podríamos poner un casete y ya es listo, somos todos iguales. No es necesario generar ninguna diversidad. Y en la arquitectura se dio el mismo fenómeno, estos años 30 y 40. Bueno, entonces, cambiamos de lugar las cosas, pero por dentro es exactamente igual. Una planta basilical rectificada, que tiene que ver con una idea también de jerarquización vertical, también de la época. En el extremo del alps y del sacerdote, y después la gente con un pelotón en fila. También, acá hay otra noción interesante, que es la iglesia, no como la gótica que tiene grandes aberturas al exterior, ¿no es cierto? Es la iglesia fortificada, como un castillo. Usted va a ver en los barrios, parecen castillos, que hoy perdieron importancia porque en el skyline del barrio la torre ya perdió dimensión, porque está rodeado de edificios que tienen 15 pisos. Pero en su momento, cuando los barrios eran planos, como decía Borges en algunos poemas, que los barrios eran todos iguales, ¿no? La iglesia es lo único que destacaba. Después, a medida que avanza el siglo XX, pierde protagonismo. Entonces, quedan como esas fortalezas, con las plantas casi iguales, dispersas por los barrios. Nuestra señora Luján de los Patriotas, ¿ves qué parecida es esta a esta? Que es San Pablo Apóstol, ¿no? Esta es Albert Stone. Claro, Albert Stone, exacto. Colegiales serían, ¿no? Y esto es Liniers, ¿cierto? O Matadero, más o menos. Después hay otra igual en Saavedra. Santa Margarita María la Coque, en Saavedra, en la calle Pico, casi sobre la General Paz. Bueno, y así vamos avanzando hacia otras formas más vanguardistas, que van a llegar en torno al Congreso, al Concilio Vaticano II. Una iglesia precursora es la que tenemos acá al lado, que me gustaría incluirla ya en la tendencia que vemos en el próximo video, que son las iglesias totalmente de vanguardia. Gracias. 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 Gracias.